Ampliaron con respecto a temas que ya estaban dichos, ampliaron con respecto al tema del candidato, de que tenían que llevarlo a José Luis a Buenos Aires para entregárselo a un candidato, pero no explicaron la forma en que iban a trasladar a José Luis, si vivo, si muerto. Es difícil trasladar a una persona secuestrada desde Pinamar a Buenos Aires. Todos los temas quedaron muy en la nebulosa y que esperamos que lo aclaren más adelante. Ellos dijeron que van a colaborar con la justicia y que posiblemente van a declarar más adelante también. Puede ser que tengan algún otro dato, pero de todas maneras la idea es tratar de reservar esos datos para cuando salga el artículo. Dentro de lo que reservan no está el nombre del autor intelectual. ¿En porcentaje, cuánto más podrían aportar luego de esta ley de arrepentido? Creemos que un pequeño paso más. 20 o 30% más de lo que han aportado. De todas maneras creemos que con lo que han aportado se puede llegar al final. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!